Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy hemos saludado varias veces a la mamá de Jesús, que es también la primera discípula del Señor. Juntos como comunidad creyente, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Les invito a que tengan listos sus cuadernos o sus libretas, o sus celulares en silencio para tomar algunos apuntes, porque nuestro propósito principal en este encuentro es la formación. En un ambiente precioso de oración y de fraternidad, nuestro propósito primero es la formación. El Evangelio según San Marcos nos cuenta que Cristo a veces llamaba a sus discípulos aparte, porque los estaba instruyendo. Vamos a vivir este día, este hermoso día, vamos a vivirlo, como una experiencia de retiro junto a Cristo, con Cristo. Nos unimos a Cristo el Señor porque queremos formarnos. Y yo quiero destacar que es como un privilegio. Yo pienso que es un privilegio. Imagínate lo que eso significa. Más allá de los queridos amigos que estamos aquí para servirles, como Mario, como Ruth, como Josué, el que en el caso mío, Nelson. Más allá de mirar a esas personas, que no somos sino instrumentos, pon tu corazón y pon tu mirada en Jesús y dile a tu corazón, voy a recibir formación. Mi Señor, mi Maestro, me está formando. ¿Y por qué Jesús te está formando? Porque te ama. Esa es la primera razón, porque te ama. Y luego, porque quiere contar contigo. Y tal vez te va a parecer un poquito infantil, esta frase que vamos a escribir. Cristo me está formando porque me ama y quiere contar conmigo. Es lo más tierno que vas a escribir hoy. Pero escríbelo. Cristo me está formando porque me ama y quiere contar conmigo. En Gálatas, capítulo 2, el apóstol San Pablo dice precisamente eso. Él me amó, dice. Él me amó y se entregó por mí. Él me amó. Y es muy importante que todo servidor, en primer lugar, se sienta amado. Él me amó y se entregó por mí. Cristo me está formando porque me ama y quiere contar conmigo. Ese es el título, o casi el título, de esta primera charla. El título oficial es Llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. Y resulta que en español tenemos una hermosa ambigüedad en el verbo querer. Porque a veces querer quiere decir desear y otras veces querer quiere decir amar. Entonces, Cristo llamó a los que Él quiso es los que Él decidió que estuvieran con Él. pero también es los que Él amó para que estuvieran con Él. Cuando uno dice, por ejemplo, quiero un vaso de agua, es deseo, necesito un vaso de agua. Pero cuando le decimos a una persona te quiero mucho, te quiero un montón, ahí estamos hablando algo que tiene que ver con el amor. Por eso el verbo querer tiene esos dos significados. Un significado que está más próximo al deseo, la necesidad, y otro significado que tiene que ver con el amor. Y los dos significados se aplican a Cristo. Cristo ha querido de alguna manera necesitar de nosotros. Oye, oye esa frase impresionante. Cristo ha querido necesitar de nosotros. Eso quiere decir que tú tienes una tarea en este mundo. Una tarea que si tú no la haces, se va a quedar sin hacer. Y hay muchas señales de que eso es así. Que Cristo a cada uno de nosotros nos encomienda tareas y si tú dejas de hacer tu tarea se queda sin hacer. Por ejemplo, si eres papá y no le das la evangelización a tus hijos, mira, esa tarea se queda sin hacer y trabajo le va a costar a la iglesia recuperar lo que tú como papá no hiciste por tus hijos. era una tarea que tenías. Nosotros los sacerdotes tenemos muchas tareas, tareas que estamos llamados a hacer y que nadie va a hacer si no las hacemos nosotros. Por eso hay una gran responsabilidad en nuestra vida sacerdotal y tenemos que pedir al Señor que nuestros sacerdotes, que todos nosotros sacerdotes seamos fieles a nuestro llamado. Entonces, Cristo llamó, llamó a los que Él quiso. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre esa frase que es de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Yo no suelo dar los versículos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la memoria no me da para tanto. Y segundo, porque me encanta que yo te doy así el capítulo y luego tú buscas. Porque quiero que cada vez seas más amigo. Por ejemplo, ahí ustedes tienen Biblias. A ver, busque Marcos 3. ¿Dónde está aquello de que llamó a 12 a los que llamó apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar? Eso está en Marcos capítulo 3. Prontico. Ágiles, ágiles mis hermanos. Estamos Marcos 3. Marcos 3. Marcos 3. Eso. Ahora sí. Eso sí. Eso es bello. Entonces, Cristo nos ha llamado como llamó a los apóstoles. Y vamos a reflexionar sobre ese llamado apoyándonos en un documento que tiene un poquito más de 40 años. Ese documento se llama el documento de Puebla. Se reunieron en el año 1979 obispos de toda América Latina, se reunieron en la ciudad de Puebla de Los Ángeles en México. Y hay un documento que salió de esa asamblea, una asamblea de obispos de toda América Latina. Ese documento se llama comúnmente el documento de Puebla. El documento va numerado para ubicar mejor los textos. Vamos a apoyarnos en el número 563. Y yo les voy a leer, no se molesten en buscarlo en su internet, yo les voy a leer el texto Puebla 563. Nuestros obispos nos hablaban en aquella época de esta manera. Dios nos llama a una vida en Cristo Jesús. Urge anunciarla a todos los hermanos. La iglesia evangelizadora tiene esta misión. Predicar la conversión, liberar al hombre e impulsarlo hacia el misterio de comunión con la Trinidad y de comunión con todos los hermanos, transformándolos en agentes y cooperadores del designio de Dios. Como muchos documentos de la iglesia, estas palabras de nuestros obispos año 1979 tienen mucha profundidad y mucha actualidad. Y lo que yo voy a hacer con ustedes y para ustedes durante este tiempo en esta conferencia es sacar un poco las riquezas que hay en ese hermoso texto de nuestros obispos de Latinoamérica. vamos a sacar un poco las riquezas que hay ahí y esta riqueza las vamos a desarrollar en siete puntos para ir viendo todo lo que significa esa frase tan hermosa llamó a los que Él quiso porque yo quiero que tú te sientas querido por Dios querido significa Él decidió y querido significa Él me amó son los dos sentidos que tiene el verbo querer en la hermosa ambigüedad de nuestro español. Entonces es importante que nosotros nos sintamos así nos sintamos queridos Él quiso significa Él lo decidió y Él quiso significa Él me amó Él lo decidió y Él me amó nuestros obispos nos regalan este texto repito es número 563 del documento de Puebla y en esto que nos dan los obispos hay 7 puntos que vamos a estudiar escribe los titulares por favor de los 7 puntos y luego los vamos a ir desarrollando uno por uno cuando ya terminemos los 7 puntos pasamos al almuerzo no mentiras no va a ser tan largo no me haga esa cara de angustia tranquilos tranquilos entonces 7 puntos los 7 puntos son los siguientes atención señoras y señores primero vida en Cristo vida en Cristo segundo anunciar a todos tercero conversión primero vida en Cristo segundo anunciar a todos anunciar a todos tercero conversión cuarto liberación cuarto liberación vida en Cristo anunciar a todos conversión liberación quinto punto comunión con Dios comunión comunión con Dios comunión con Dios comunión con los hermanos comunión con los hermanos comunión con los hermanos comunión con los hermanos y el séptimo que yo creo que lo vamos a entender inmediatamente en la situación de salud que tiene el mundo contagio pero aquí lo llamamos contagio positivo las enfermedades son contagio negativo aquí vamos a hablar de un contagio positivo contagio positivo le vuelvo a leer le vuelvo a leer los siete puntos vida en Cristo anunciar a todos conversión que sigue liberación comunión con Dios comunión con los hermanos contagio positivo esa es nuestra agenda esa es nuestra manera de buscar las riquezas que nos ofrecen nuestros queridos obispos en el número 563 del documento de Puebla impresionante un documento que tiene más de 40 años y que sin embargo es profundamente actual no me extraña porque finalmente un buen documento una buena predicación está cimentada en la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y permanece finalmente la palabra es Jesucristo y Hebreos capítulo 12 dice búsquelo búsquelo Hebreos capítulo 12 dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre Hebreos capítulo 12 que por cierto fue el lema de otra conferencia episcopal otra gran reunión de nuestros obispos que sucedió en la ciudad de Santo Domingo en 1992 esa fue la cuarta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe Hebreos 12 Hebreos 12 que cual es el versículo Hebreos 12 carta a los hebreos capítulo 12 veo que algunos hermanos han venido sin la sagrada escritura por favor cobrarles la respectiva penalidad del safi y entonces será Hebreos 12 que o será Hebreos 13 ah Hebreos 12 o Hebreos 13 Hebreos 13 8 Hebreos 13 8 y que dice Hebreos 13 8 lealo fuerte hoy como ayer y por la eternidad entonces estas palabras que están fundamentadas en Cristo tienen un valor muy fuerte y es muy importante que nosotros como creyentes en Cristo no vivamos mis hermanos esclavos únicamente de la última hora a la última noticia en la última moda no nosotros tenemos un cimiento fuerte nosotros estamos sobre la roca estamos en Cristo entonces primer punto son siete puntos primer punto lo primero que quieren los obispos y esto vale especialmente para nosotros como evangelizadores es vida en Cristo la frase dice Dios nos llama y ellos afirman en América Latina sabemos que se cumple para nosotros por supuesto además los que estamos aquí creo que todos casi todos somos nacidos incluso en América Latina Dios nos llama en América Latina a una vida en Cristo Jesús y ahora nos preguntamos que quiere decir una vida en Cristo Jesús y vamos a responder a esa pregunta de tres maneras que bueno que ustedes tienen sus asientos y sus mesas a mi me encanta como está distribuido esto porque usted puede escribir y de eso es de lo que se trata acuérdese estamos en un día de formación intensa para líderes de la renovación carismática que se están preparando cada vez mejor porque aman cada vez más que quiere decir vida en Cristo Jesús vamos a responder a esa pregunta preciosa de tres maneras tres maneras como es una vida en Cristo una vida en Cristo la podemos describir de tres maneras la primera manera es esta vivimos en Cristo si somos discípulos si acompañamos a Jesucristo por eso dice Marcos capítulo 3 que los escogió para que estuvieran con él una vida en Cristo quiere decir una vida en seguimiento de Cristo como discípulos de Cristo y eso que significa te lo voy a decir de esta manera que a ti te pase lo que le pasó a Cristo esa me encanta que a ti te pase lo que le pasó a Cristo esa es vida en Cristo Jesús que a mí me pase lo que te pasó a ti mi Señor los santos verdaderamente enamorados de Cristo los que de verdad han querido llevar una vida en Cristo son personas que se han hecho este propósito que a mí me pase lo que te pasó a ti eso es vida en Cristo eso que quiere decir que donde Cristo es amado yo voy a recibir amor pero donde Cristo es rechazado yo también voy a encontrar rechazo si yo quiero ser discípulo de Cristo pero no quiero encontrar rechazo en ninguna parte no voy a tener vida en Cristo mis hermanos la vida en Cristo siempre consiste en que a mí me pase lo que le pasó a él esa es la primera respuesta para que la escribas por ahí y que quiere decir que a mí me pase lo que le pasó a él quiere decir que Cristo muchas veces es aceptado pero muchas veces no es aceptado entonces eso significa que tal vez voy a pasar por el ridículo eso significa que tal vez me van a descartar dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan dice Jesús si me aceptan a mí los aceptarán a ustedes si me rechazan a mí los rechazarán a ustedes esa frase es más difícil de buscar porque no la estoy citando literalmente le doy esta pista para aquellos que son especialmente ágiles con la Sagrada Escritura busque usted donde podrá estar eso eso debe estar como en el capítulo 15 o 16 de San Juan a ver si aceptaron mi palabra aceptarán la de ustedes si rechazaron mi palabra rechazarán la de ustedes eso está por allá porque vida en Cristo significa eso vida en Cristo quiere decir que a mí me va a pasar lo que le pasó a Cristo eso si es vivir en Cristo por eso el que vive en Cristo participa del camino con Cristo y hay otra frase de San Pablo que dice si sufrimos con él reinaremos con él si sufrimos con él reinaremos con él esa frase es de San Pablo y es muy bueno que tú la busques yo creo que esa frase debe estar en la segunda carta de Pablo a Timoteo y si no es en la segunda es en la primera entonces que pasó con San Juan ya alguien lo encontró en San Juan decimos decimos si aceptaron si aceptan mi palabra aceptarán la de ustedes si aceptan la de ustedes aceptarán la mía es un texto muy bonito porque Cristo dice porque Cristo dice que a nosotros nos va a pasar lo mismo no parecido sino que nos va a pasar lo mismo que le pasó a él es algo es algo impresionante es algo impresionante que a nosotros nos va a suceder lo que le sucede a él eso es esa es la primera respuesta bueno vamos siguiendo adelante mientras ustedes buscan y buscan acuérdense que aquí en estos días intensos de formación con la renovación carismática uno tiene que hacer un poquito multitasking entonces eso quiere decir eso quiere decir que seguimos en la predicación y usted con un ojo va buscando y con el otro va escribiendo y va oyendo y va funcionando entonces mis hermanos allá parece que encontraron no han encontrado todavía es que 15 Juan 15 Juan 15 del 18 al 20 usted está un poco retirado pero tiene una voz potente hermano póngase de pie y por favor lea el texto para ver si estamos hablando de lo mismo Juan 15 del 18 al 20 está leyendo él y dice si el mundo los odia sepan que a mí me ha odiado antes siga caballero si fueran del mundo el mundo amaría lo suyo pero como no soy del mundo porque yo al elegirlos los he sacado del mundo por eso los odia el mundo acuérdense de la palabra que les he dicho palabra de Dios bueno ese texto nos sirve sobre todo el primero Juan 15 18 porque dice si el mundo los odia acuérdense que me odio a mí primero es la idea que estamos diciendo llevar vida en Cristo quiere decir que a mí me pase lo que le pasó a Cristo entonces por ejemplo si tú eres una joven y si tus amigas tus amigas queridas entrañables con las que te encuentre con las que te encanta compartir pasar el tiempo pasarla bien reírte mucho y resulta que tus amigas tienen unas ideas contrarias a la fe cristiana y tú no vas a esconder que tú eres de Cristo seguramente tus amigas te van a mirar raro y te van a decir pero que fanática y te van a decir I thought you were open minded pensé que tenías mente abierta y tú te vas a sentir excluida pero Jesús dice en Juan 15 18 si el mundo los odia acuérdense que me odio a mí primero pero esa frase todavía no es exactamente la que habíamos dicho porque la que habíamos dicho es si aceptan mi palabra aceptarán la de ustedes y esa frase tiene usted que seguirla buscando pero eso es un muy buen texto el que nos has dado a ver ahí parece que encontraron Juan 15 7 y que dice exactamente procuren que sea exactamente lo que hemos pedido aunque Juan 15 18 fue muy buena si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pedirán lo que quieran y lo tendrán no no querida amiga cuando yo digo una cita es exactamente la idea si aceptan mi palabra aceptarán la de ustedes ese sentido tienes que encontrarlo y este ejercicio es para eso para que tú busques para que tú profundices en tu Biblia porque de las grandes riquezas de la renovación carismática es precisamente esa que nos familiarizamos con la Sagrada Escritura cuanto más amamos y conocemos la Sagrada Escritura más llegamos a responder no con palabras nuestras sino con palabras de Dios ustedes siguen buscando los que deseen porque es hasta encontrar el texto a ver una última oportunidad allá el caballero que cita tienes esa sí es esa sí es recuérdanos la cita estabas muy cerca querido amigo el que nos leíste primero entonces esa sí es Juan 15 amigo Juan 15 que Juan 15 20 si a mí me han perseguido los perseguirán a ustedes eso quiere decir que si yo estoy en el seguimiento de Cristo voy a pasar por momentos difíciles vida en Cristo que significa que a mí me va a pasar lo que le pasó a Cristo eso es lo que significa bueno gracias sabía que lo iban a lograr esto es bello esto es bello y esto es irreemplazable si yo simplemente te voy diciendo las citas bíblicas y tú copias y copias no haces el ejercicio que yo quiero que hagas meterte en la Biblia te quiero de cabeza en la Sagrada Escritura bueno segunda respuesta dijimos que son tres respuestas queridos hermanos sobre que es vida en Cristo la segunda respuesta sobre la vida en Cristo es que nosotros podemos decir que estamos en Cristo si tenemos los mismos sentimientos de Cristo es decir si aprendemos a mirar el mundo como lo mira Cristo y aprendemos a sentir por el mundo a sentir por los pobres a sentir por los pecadores a sentir por los enfermos a sentir por la injusticia o por la hipocresía lo mismo que sintió Cristo hasta que nosotros seamos formados en Cristo Jesús y aquí hay dos citas bíblicas importantes hay una cita bíblica en la carta a los filipenses donde el apóstol San Pablo dice tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús eso es vida en Cristo que tú tengas sentimientos como los sentimientos de Cristo Jesús que tú aprendas a sincronizar sintonizar tu corazón con el corazón de Jesús de manera que si el corazón de Jesús se llena de compasión por el que está sufriendo que tu corazón se llene de compasión por el que está sufriendo si a ti en tu corazón viene un sentimiento de que se yo un sentimiento de burla o un sentimiento de egoísmo o un sentimiento de lujuria ese no es de Cristo así no es Cristo entonces no hay vida en Cristo si yo no tengo los mismos sentimientos de Cristo entonces la primera respuesta que es vida en Cristo vida en Cristo es que a mi me pase lo que le pasó a Cristo que es vida en Cristo segunda respuesta tener los mismos sentimientos de Cristo por favor busquen la carta a los filipenses esa si está bien ahora si ahora esto se llama renovación carismática católica donde dice exactamente el apóstol San Pablo tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y pasó por la condición de esclavo ese texto es precioso por favor para sus apuntes filipenses capítulo 2 versículos del 4 al 11 versículos del 4 al 11 filipenses 2 escriba pronto por favor necesitamos que el día avance entonces primera respuesta sobre que es vida en Cristo ya se la aprendió primera respuesta vida en Cristo significa que a mi me pase lo que le pasó a el veo caras de pánico y de susto claro es eso y ahora yo les hago una pregunta ya me doy cuenta que estamos ante un auditorio de alta calidad siempre se puede mejorar pero estamos ante un auditorio de alta calidad ahora yo le hago esta pregunta ¿quienes son aquellas personas a las que les pasó casi exactamente lo mismo que a Cristo? uy lo dijeron por aquí no no lo dijeron lo oí mis oídos lo oyeron los no 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 bueno los apóstoles si pero pero es que hay unos incluso entre los mismos apóstoles que les pasó casi exacto 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 lo que le pasó a Cristo y se llaman los los mártires por eso en la santa iglesia católica el primer modelo de santidad siempre será María la perfecta discípula a la cual llama San Bernardo declaraba al mártir en su corazón pero después de la virgen el gran modelo de santidad siempre son ¿quienes? ¿quienes? pero que tímidos están ustedes que inseguros el gran modelo de santidad son los mártires los mártires ¿por qué? porque al mártir ¿qué le pasó? pues le pasó que le hicieron lo mismo que le hicieron a Cristo eso se llama perfecta identificación con Cristo ese es el martirio me pasó exactamente lo mismo que le pasó a Cristo es impresionante ver como algunos de los mártires en el momento mismo de afrontar la muerte dijeron palabras como estas te doy gracias Señor porque en este momento me has agregado al número de los mártires porque me has elegido para ser mártir es impresionante entonces vida en Cristo significa que a mí me pase lo que le pasó a Él vida en Cristo significa tener los mismos sentimientos que Él sentimientos de qué de todo que a mí me alegre lo que alegraba Cristo que a mí me entristezca lo que entristecía Cristo Cristo lloraba por el pecado del mundo dónde están mis lágrimas dónde están si no tengo lágrimas por el pecado del mundo por qué me digo cristiano entonces tiene que haber lágrimas por el pecado del mundo Cristo se llenaba de gozo se llenaba de gozo alabando al Padre Celestial dónde está mi gozo hay una canción carismática que si se la sabe después la cantamos una canción hermosa que dice gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había gozo 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 yo quería una canción muy sabrosa sabrosa pero eso es para después por ahora a trabajar se llama entonces llevamos dos definiciones cuántas definiciones hemos dicho que vamos a dar tres vamos con la tercera entonces la vida en Cristo es la vida en Cristo es una vida marcada por la acción del Espíritu Santo Romanos capítulo 8 vida marcada por la acción del Espíritu Santo Romanos capítulo 8 en Romanos capítulo 8 yo pensé que ya usted tenía su Biblia abierta en Romanos capítulo 8 en Romanos capítulo 8 dice estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios y también dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos pero nos interesa sobre todo el primero estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios eso está en Romanos capítulo 8 14 ve que si puede ve que si puede entonces tres definiciones sobre qué significa vida en Cristo vida en Cristo significa número uno que a mí me pase lo que le pasó a Cristo número dos vida en Cristo significa tener los mismos sentimientos de Cristo número tres vida en Cristo significa una vida marcada por la acción del Espíritu Santo porque estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios Romanos 8 14 entonces nuestros queridos obispos nos decían en 1979 que estamos llamados a tener vida en Cristo fíjate que con esa sola palabra vida en Cristo ya uno tiene todo un programa de crecimiento personal ahí tienes un programa entonces si yo como líder de la renovación carismática católica si yo quiero tener vida en Cristo que tengo que hacer esas tres cosas tengo que poner en mi horizonte que me va a suceder lo que le pasó a Cristo tengo que poner en mi horizonte que mi corazón ha de ser transformado hasta alcanzar la sintonía y la sincronía con Cristo y tengo que poner en mi horizonte llenarme colmarme del Espíritu Santo de Dios bueno pasamos al segundo punto de nuestros amados obispos dice ellos quieren que nosotros anunciemos a todos dicen Dios Dios llama a una vida en Cristo Jesús urge anunciarla anunciar esta vida a todos los hermanos en esto de anunciar la vida nueva en Cristo también hay tres lecciones que vamos a sacar muy rápidamente la primera es la que Cristo nos dijo no se pone una lámpara debajo del celemín no se enciende solo por encenderla ni porque así no se pone una lámpara debajo del celemín si tú has recibido luz si tú conoces a Cristo si tú has recibido el Evangelio no es para que lo escondas no escondas tu fe anoche hablábamos con los jóvenes líderes de la renovación y decíamos que hoy hay una mentalidad de que todo ofende todo ofende todo el mundo se ofende si digo esto no ya ya se ofendieron ahora se ofendieron los hispanos ahora se ofendieron los homosexuales ahora se ofendieron los morenos ahora se ofendieron todo el mundo vive ofendido lastimado lloroso triste cabizbajo depresivo que mundo es ese oye en que mundo estamos viviendo todo el mundo ofendido entonces que pasa que cuando todo ofende el católico empieza a acostumbrarse a que a esconder su fe a esconderse aquí que dice anunciar entonces cual es el primer sentido anunciar no voy a esconder mi fe eso no significa que yo la voy a imponer nadie ha dicho imponer en un documento precioso que se llama Redentor Ismicio la misión del Redentor dice dice el Papa San Juan Pablo segundo dice la iglesia no está llamada a imponer pero si tiene el deber de ofrecer nosotros no tenemos que imponerle nuestra fe a nadie ni tenemos que maltratar a nadie lejos de nosotros lo nuestro no es insultar ni maltratar jamás a nadie a ningún sector de la población a ninguna raza a nadie nosotros no lastimamos a las personas pero si ofrecemos amén entonces anunciar que es actitud de ofrecer no voy a esconder mi fe eso es anunciar segundo que es lo que más nos insiste el Papa Francisco yo creo que lo dice cada tercera homilía segundo anunciar que es vivir lo que creemos es que creo que esa la he debido a poner de primera sino que el entusiasmo por Juan Pablo segundo me traicionó oye mira hay que vivir lo que creemos el primer anuncio es ese y sabes que es lo que más convence de ti sabes que es lo que más convence tu alegría tu alegría que tú vivas en Cristo y seas alegre porque si tú vives en Cristo y vives con cara de amargura tú eres vacuna contra Cristo porque si tú vives en Cristo pero con esa cara de trastorno digestivo agudo en el colon sector derecho quien va a creer en Cristo así hermano por eso el Papa Francisco insiste por todas partes en la alegría por eso se llama Evangelii Gaudium el gozo del Evangelio gozo 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 yo quería y etc pero todavía no viene la parte sabrosa ya me di cuenta que a ustedes les gusta esa partecita eso les encanta pero paciencia paciencia hermano entonces segunda parte anunciar el Evangelio que es testimonio pero testimonio con que con que con que si si les oyó la alegría con la que respondieron testimonio con que con alegría con harta alegría a ver dígale a su compañero que tiene ahí al lado dígale testimonio con alegría hermano dígale dígale eso eso sonría dígale dígale eso claro anunciar es eso testimonio con alegría mire 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 mis hermanos una de las misiones de la renovación carismática hoy sabe cual es recuperar esta dimensión de alegría porque hay mucho católico que solo abre la boca para criticar se han dado cuenta que eso está pasando en nuestra época hay mucho católico que solo abre la boca para decir oh pero que mundo tan terrible oh pero que grave esto terrible esta crisis terrible esta mentira horrible lo que está pasando y si están pasando muchas cosas horribles nosotros no somos tontos ni somos ciegos pero así como son grandes los problemas así también es grande el que nos ha amado y su nombre es Cristo Jesús entonces yo tengo que decirle a Cristo que tengo grandes problemas pero tengo que decirle a los problemas que tengo un gran Cristo entonces no es que uno sea tonto ciego o desinformado nosotros sabemos que hay muchas cosas graves y nos entristecen a mi personalmente lo que más me entristece todos los días es el crimen del aborto claro que nos duele nos duele pero que yo diga que es mayor el poder del mal jamás jamás entonces anunciar anunciar que es anunciar es que no voy a esconder la luz anunciar que es que voy a vivir mi vida cristiana con alegría con alegría fíjese usted que aún el rostro más feo que los hay aún el rostro más feo mejora tantico mejora tantico con una sonrisa y cuál es el tercer sentido de anunciar mis hermanos anunciar es tener la palabra oportuna tener la palabra oportuna que quiere decir eso que mira ese compañero tuyo de trabajo que siempre se ha burlado de tu fe que siempre te trata así como como un poquito con alguna distancia esa persona un día te va a buscar un día va a estar triste un día va a tener un problema y en ese día tu debes saber tener la palabra oportuna hermano disculpe pero lo veo un poco mal no se usted quisiera conversar como le agradezco dice el como le agradezco es que figurese lo que me está pasando y empieza a contar usted habló en el momento oportuno por supuesto hay otros momentos para evangelizar en un gran congreso en una gran asamblea precioso maravilloso que hagas eso pero no esperes a que llegue el gran congreso para empezar a evangelizar en tu día a día con tu vecino con tu vecina con la persona que te encontraste en el supermercado ahí también hay evangelización hay que saber tener la palabra oportuna entonces eso es anunciar que más encontramos aquí nos dicen nuestros obispos que si nosotros hemos sido elegidos hemos sido elegidos para nuestra conversión y para la conversión de los demás la manera más sencilla de entender la conversión es como un cambio de ruta y yo quisiera que hoy salieras de este lugar haciéndote esta pregunta que debe cambiar en mi vida pero te la voy a hacer todavía más concreta que debe salir de mi vida que debe salir salir de mi vida que hazte esa pregunta que debe salir de mi vida y que debe llegar a mi vida hay cosas que tienen que salir de nuestra vida mira a veces aunque seamos líderes pues si pasa también en sacerdotes pasa también en religiosos en religiosas hay veces que somos servidores del evangelio pero no hemos sacado de nuestras vidas unos cuantos alacranes sapos cucarachas ratas y estamos sirviendo el evangelio y sin embargo dentro de nuestro corazón hay esas cosas por eso el proceso de conversión es un proceso permanente conversión que significa significa decisiones decisiones que nosotros tomamos bajo la luz y con la fuerza del amor de Dios pero decisiones a mi no me hables de conversión simplemente porque hay palabras bonitas o porque hay llanto abundante no la conversión no se mide en la cantidad de lágrimas la conversión se mide en la permanencia en la constancia en las decisiones fíjate las palabras que dice Cristo a ver quien las encontrará me parece dice que es en Mateo capítulo 7 donde Cristo dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos no es un asunto de palabras sino que hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos Mateo capítulo 7 me parece mucho que es por favor revise usted Mateo 7 21 Mateo 7 21 entonces la conversión significa que hay que tomar decisiones porque a veces pasan cosas muy tristes y les voy a dar dos ejemplos uno de un sacerdote y otro de un laico el sacerdote yo sé que esto lo que voy a decir es una vergüenza para la iglesia católica pero es que si nosotros no hablamos las cosas claras entonces quien las va a decir tristemente en la iglesia católica sucedió un terrible escándalo que duró muchísimos años y que todavía tiene consecuencias un sacerdote llamado Marcel Maciel él fundó varias comunidades de las cuales la más importante se llaman los legionarios de Cristo tengo el gusto de conocer a varios de los sacerdotes de esa comunidad y son personas que aprecio y respeto y en muchos sentidos son ejemplo para mí pero hay algo escandaloso en la vida del fundador Marcel Maciel era una persona que llevaba una doble vida por un lado predicaba la santidad y la disciplina y la oración y todas estas cosas pero por otro lado tenía unos enredos afectivos y sexuales espantosos con hombres y con mujeres Marcel Maciel ¿por qué te estoy dando ese ejemplo que es una llaga que me duele porque yo amo a la iglesia ¿por qué te estoy dando ese ejemplo? porque eso muestra que a veces uno puede ser un gran una gran figura un gran predicador un hombre muy visible y lleva adentro un escándalo conversión ¿qué significa? ¿qué tiene que salir de mi vida? el otro ejemplo y te lo voy a decir aquí primero antes de que llegue a tus oídos un hombre un católico llamado Jean Vanier eso se escribe Vanier Jean Vanier se escribe fundó un movimiento interesantísimo de ayuda a gente discapacitada ese movimiento se llama el ARCA ahora no recuerdo si Vanier me parece que era canadiense Jean Vanier fundó el ARCA no sé si era canadiense o francés me perdonan la ignorancia el movimiento del ARCA es un movimiento muy bello porque enseña precisamente la dignidad de las personas discapacitadas es una obra preciosa una obra de trabajo de unidad de los cristianos es una obra ecuménica es una obra que ha servido para humanizar a mucha gente y que ha transformado muchas vidas pero Jean Vanier aunque fundó eso tan hermoso aunque dio ese testimonio tan bello tenía una cantidad de escándalos ocultos han salido después de su muerte problemas y enredos terribles con mujeres se supone que él era una persona célibe porque te estoy hablando de esas vergüenzas que me humillan a mí como miembro de la iglesia católica porque las pronuncio aquí en público en primer lugar para que tú sepas porque otros te las van a echar en cara cuando la gente es enemiga de la iglesia siempre le sacan a uno estos ejemplos y se lo tiran por la cara como diciendo esa es tu puerca iglesia y uno tiene que saber que esas cosas han sucedido pero uno tiene que saber que a pesar de ello y por encima de ello Dios hace obras grandes en nuestra santa iglesia pero sobre todo estas cosas hay que saberlas porque a nosotros también nos puede pasar eso también puede suceder a cada uno según su escala y yo mismo como sacerdote tengo que estar en una actitud de permanente conversión porque hay cosas pequeñas o grandes Dios lo sabe pero hay cosas que tienen que salir de mi vida y el que no está en permanente conversión está en permanente retroceso escriba esa frase que le conviene el que no está en permanente conversión está en permanente retroceso once more el que no está en permanente conversión está en permanente retroceso nosotros tenemos que vivir en permanente conversión y acuérdese que también dice también dice la primera carta de Pedro o es la segunda usted lo resolverá la primera o segunda carta de Pedro yo creo que es la primera la que dice el demonio ronda buscando a quien devorara mire a ver en donde está eso yo creo que es la primera carta de Pedro el demonio ronda buscando a quien devorara y en el evangelio según San Lucas otros que buscan en Lucas el pasaje de las tentaciones eso está por allá al comienzo de Lucas como capítulo 3 señor primero primera de Pedro 5 8 gracias primera de Pedro 5 8 el demonio ronda buscando a quien devorar escriban esas citas por favor escriba escriba bastante escriba rápido al terminar el día usted debe tener el brazo acalambrado si el brazo no le duele al final del día quiere decir que el retiro no le sirvió entonces primera de Pedro 5 8 dice el demonio ronda buscando a quien devorar y en Lucas capítulo 3 está el pasaje de las tentaciones correcto o no correcto por favor Lucas 3 Lucas 4 se ha equivocado el predicador es Lucas 4 en Lucas 4 está el pasaje de las tentaciones y usted nota que cuando el demonio se retira solo Lucas solo Lucas añade este detalle que dice después de que el demonio se retira que dice por favor lealo ahí Lucas capítulo 4 que dice hasta el momento oportuno hasta el momento oportuno eso quiere decir que el demonio estará buscando el momento oportuno hasta cuando hasta cuando hasta las diez y media nunca dejaremos de existir en la tierra eso sí entonces el combate hasta cuando es toda la vida es toda la vida y por eso también tenemos que pedir la otra palabra que dicen los obispos hay que pedir liberación acuérdate que la frase final del padre nuestro el padre nuestro se encuentra en mateo capítulo 6 pero se encuentra también en lucas en cual capítulo de lucas está el padre nuestro así quería yo verte con esa cara de perplejidad en cual capítulo las biblias siempre tienen esos pasajes paralelos mira en el padre nuestro nosotros decimos líbranos del mal pero lo que dice lo que dice el texto griego es apotuponerú apotuponerú es cual lucas 12 muchas gracias entonces apotuponerú y ponerú apotuponerú puede ser neutro puede ser masculino si es neutro quiere decir líbranos del mal pero si es masculino quiere decir líbranos del maligno líbranos del maligno por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos libre del mal y por eso también nosotros católicos bendita nuestra santa iglesia en el ave maría decimos ruega por nosotros pecadores que sigue ahora algunos no saben el ave maría le voy a decir lo voy a acusar con el padre roberto voy a decir no se saben el ave maría ruega por nosotros pecadores por qué le pedimos la intercesión a maría particularmente para la hora de la muerte por qué porque es la última hora del ataque del enemigo y él sabe que ese es el último chance que tiene para arruinar el gozo eterno para arruinar tu cielo por eso nosotros con insistencia a lo largo de toda nuestra vida le pedimos a la virgen cuando llegue la hora de mi muerte quiero que estés ahí intercediendo por mí por qué le decimos eso porque sabemos que será hora de ataque lucas capítulo 4 dice que el demonio se alejó de cristo pero se alejó esperando el momento oportuno caballero usted que leyó que versículo es ese lucas 4 que lucas 4 13 esperando el momento oportuno entonces nosotros tenemos que pedir liberación pero los obispos en puebla también nos hicieron ver que cuando nosotros pedimos liberación también tenemos que pedir liberación de todo lo que deshumaniza por ejemplo la injusticia la injusticia que deshumaniza hay que pedir al señor hay que pedir al señor eso que libre al mundo de la injusticia que deshumaniza la terrible desigualdad social el otro día estaba viendo un mapa de la desigualdad social es un mapa que registra no que países son más ricos o más pobres sino en que países hay mayor desigualdad entre ricos y pobres o menor desigualdad y saben la noticia triste que saque yo de ese mapa nuestra querida américa latina está muy pero muy mal y que quiere decir terrible desigualdad social quiere decir conflicto quiere decir guerrilla quiere decir pandillas quiere decir crimen eso es lo que quiere decir bueno terminemos mis hermanos hay unos elementos que vamos a desarrollar después la parte de la comunión con Dios y con los hermanos que eran los puntos cinco y seis los vamos a comentar cuando hablemos de la santidad acuérdense que este es un retiro intenso si ya noto que hay algunos que están haciendo este ejercicio con la mano bien quiere decir que el retiro va bien que indica ese ejercicio que ya la persona empieza a sentir el impacto entonces entonces hermanos entonces hermanos entonces hermanos ah no no que lo que me están diciendo esto no es que estén cansados sino que ya cinco minutos que que hubo que acabe yo pensé que era que estaban cansados ya de la mano bueno terminemos entonces lo de comunión con Dios y con los hermanos no lo tratamos ahora ¿por qué? porque lo vamos a hablar en el tema de la santidad este es un retiro muy completo y vamos a hablar de la santidad entonces eso viene después esa parte viene después pero yo si quiero terminar con el último punto porque hemos visto uno, dos, tres, cuatro el cinco y seis los vemos en la santidad yo quiero terminar con el punto siete por lo menos con una anotación ¿se acuerda cómo era el punto siete? ¿cómo se llamaba? unos saben otros no saben los voy a acusar con Mario Chávez ¿usted sabe cómo es Mario? los voy a acusar entonces el punto siete se llama contagio positivo y contagio positivo ¿qué es? contagio positivo significa que usted debe vivir de tal manera que otro quiera vivir como usted vive para que a él se le pase la buena noticia a otro que quiera vivir como él vive eso es contagio positivo vuelva vuelva al evangelio más contagioso que el COVID-19 el evangelio tiene que ser más contagioso que cualquier virus el evangelio tiene que ser más contagioso que cualquier moda el evangelio tiene que ser más contagioso que cualquier meme tenemos que volver contagioso el evangelio el evangelio tiene que ser contagioso mira la frase que dice aquí transformando a nuestros hermanos en agentes y cooperadores del designio de Dios entonces cual es mi meta como evangelizador cual es mi meta mi meta no es que la gente simplemente me escuche o me haga caso o aprenda de mi mi meta cual es yo quiero ser un evangelizador que suscita evangelizadores yo quiero ser un evangelizador de contagio positivo por eso yo sé que los que están aquí ustedes amados hermanos son líderes de grupos de oración la meta de un grupo de oración no es oye que bien la pasamos que bien que estamos aquí si bendita vida de comunidad que alegría que en cada grupo de oración se viva amor fraternidad pero la meta no es quedarnos ahí la meta cual es que la gente que esté en tu grupo de oración diga tenemos que abrir otro grupo en otra parte esa es la meta la meta es que tengan ganas de contagiar a otros la meta es que cada joven convertido diga yo creo que por lo menos uno, dos, tres corazones le puedo arrancar a Satanás esa es la meta la meta es que tú digas yo creo que allá en mi trabajo no a todos pero por lo menos unos dos o tres si los puedo llevar a los pies de Jesús esa es la meta la meta es que tú puedas decir durante el último año por la misericordia de Dios pude acercar a Jesús a tantas personas y varios de ellos ya están acercando a Jesús a otras personas eso se llama tenemos que volver viral el evangelio tenemos que hacer que el evangelio sea mejor que cualquier meme tenemos que hacer más contagioso el evangelio que el COVID-19 tenemos que llevar el evangelio con tanta fuerza que otros puedan llevarlo esa es la gran meta eso es lo que quieren nuestros obispos en Puebla 563 que nosotros hagamos contagioso el evangelio de manera que en un mundo donde las malas noticias parecen reinar nosotros seamos la gente que tiene una buena noticia que nunca 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 muere gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén